Hola amigos de Ventana al Mundo 24 horas, espero que estén extremadamente bien y hoy con una pregunta interesante en la cual nuestro presidente interino Juan Guaidó está en ella, que es el TIER, un pacto interamericano de defensa mutua, firmado hace más de 70 años y que nunca se ha invocado y ahora es el centro de debate en la Asamblea Nacional de Venezuela, la legítima, la real. El TIER es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, también es llamado Tratado de Río por la ciudad brasileña donde fue originalmente firmado el 2 de septiembre de 1947 tras la Segunda Guerra Mundial. Este martes, o sea hoy, se espera que la Asamblea Nacional, controlada por nosotros los opositores, aunque despojada de sus funciones parlamentarias por los títeres del Tribunal Supremo, al que la oposición acusa de actuar al dictado del gobierno de Nicolás Maduro, títeres, totalmente títeres, ratifica el TIER, del cual Venezuela se retiró en el 2013. El presidente de la Asamblea Nacional y el mismo que se proclamó el 23 de enero, presidente encargado de Venezuela, el señor, el señorísimo Juan Guaidó, compartió el orden del día del organismo para la sesión de este martes, o sea de hoy, y un mensaje de compromiso por la libertad. Dice Juan Guaidó, vamos a la Asamblea Nacional a seguir trabajando por Venezuela. Nuestra ruta comenzó desde el Parlamento, gracias a la voluntad de la mayoría del pueblo venezolano. Vamos a continuar ejerciendo nuestro compromiso por la libertad desde los espacios que nos pertenecen. En este sitio, según el abogado y docente venezolano Andrés Mesgravi, la reincorporación de Venezuela al TIER podría hacerse en cuestión de horas, ya que requiere solo la firma del presidente Juan Guaidó, considerado presidente legítimo del país en lugar del burro de miraflores por más de 50 años. Actualmente, 15 miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, están adheridas al TIER, entre las cuales se encuentran Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú. De acuerdo con el texto, los países firmantes condenan formalmente la guerra y se comprometen a buscar soluciones pacíficas a sus conflictos mutuos. Pero también establece que un ataque armado por parte de cualquier estado contra un estado americano será considerado como un ataque contra todos los estados americanos. Cada una de dichas partes contratantes se compromete a ayudar a hacer frente el ataque de legítima defensa individual o colectiva que reconoce el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Por eso, algunos analistas afirman que este antiguo pacto abre las puertas a una posible intervención militar en Venezuela, que es lo que el 85% de los venezolanos deseamos. Por ejemplo, el abogado y docente venezolano Pablo Aure escribió, el TIER será el instrumento que le abrirá las puertas a la fuerza militar extranjera para reinstitucionalizar el país y volver a la democracia. Mariano de Alba, abogado venezolano especialista en derechos internacionales, dijo a un diario muy conocido que históricamente Venezuela fue parte del tratado, por lo que volverá a integrarlo, es una buena idea ya que funcionaría como una garantía adicional a su soberanía. Se considera una herramienta para la Asamblea Nacional, pero no significa que se vaya a considerar la solicitud de una intervención militar internacional. Se agregó esto, que yo considero que se dicen estas palabras para no preocupar ni alarmar tanto, pero sí hay una intervención militar y viene una intervención militar pronto. De aprobarse el proyecto de acuerdo de respaldo a la incorporación de Venezuela al TIER en la Asamblea Nacional, todavía restarían varios pasos antes de que la misma se volviese efectiva. La última medida, la amenaza de una intervención militar para derrocar al burro de Miraflores, lleva en el aire muchos meses y es alentada por sectores de la administración de Donald Trump, principalmente aliados de Guaidó. Según informó este domingo un periodista norteamericano, funcionarios estadounidenses y latinoamericanos están explorando invocar el Pacto TIER. En concreto, aseguró que el representante del gobierno de Trump para Venezuela, Elliot Abraham, le dijo que el TIER es mucho más amplio que un tratado militar. A lo que agregó, el TIER habla de sanciones, el TIER habla de acciones en común, pero pueden ser relaciones diplomáticas, pueden ser económicas, pueden ser sanciones, pueden ser medidas. Ajá, mi gente, ya les traje la información de lo que está aconteciendo en la Asamblea Nacional en estos momentos. Y mi gente, estar muy pendiente porque esta noticia es muy buena. Si se activa el TIER, tenemos cancha abierta, aparte de la que ya hay, aparte de las cartas que están en la mesa y debemos estar muy pendientes e informarnos cada vez más. Si no te has suscrito, suscríbete. Si estás suscrito, dale like. Espero tus comentarios y hasta una próxima.